Hola a todos, bienvenidos a un nuevo demo sobre Q-Test, esta vez integrado con nuestra herramienta Jira. La idea es obtener desde Jira ítems como los requisitos, como los release o los sprints y poder alimentar a Jira con defectos relacionados en nuestra ejecución de pruebas desde Q-Test. La idea es que todo esto quede enlazado y podamos seguir manejando la trazabilidad que nos ofrece Q-Test. Vamos a comenzar entonces con un nuevo proyecto, como ven es un proyecto totalmente nuevecito, no tiene ningún ítem que haga relación con el proceso. Tenemos en Jira un proyecto, el cual va a ser el proyecto que vamos a enlazar para poder importar y más adelante registrar bugs. Comenzamos entonces con la configuración o mejor dicho la conexión a Jira. Para conectarnos con Jira es necesario instalar un complemento llamado Q-Test for Jira Test Management. Este complemento lo instalamos en el Marketplace. Está cargando. Es un complemento previamente instalado, como podemos ver acá. El proyecto, el plugin se obtiene en el Marketplace de Atlassian. Estamos en el Marketplace. Acá buscamos una palabra clave de Q-Test. Y es precisamente este primer componente que nos sale en la lista de búsqueda. Como pueden ver, ya se encuentra instalado. Y es el que nos va a facilitar la integración con Q-Test Manager. Ya instalado el plugin, el componente, volvemos entonces a Q-Test para realizar el resto de configuración. La cual se realiza dando clic en nuestro ícono de engranaje, el cual nos lleva a diferentes configuraciones. Aquí vamos a dar clic en integración, en esta página vamos a buscar al lado izquierdo, en nuestro menú, la opción de Jira. En esta página vamos a activar el componente para poder iniciar con la integración. Después de estar activo, vamos a agregar nuestra nueva conexión. Dando clic en este botón, nos aparece un cuadro de diálogo donde vamos a dar unos parámetros que nos ayudarán con dicha conexión. El nombre de la conexión será un nombre que para nosotros se destaque y nos indique de qué se trata. En este caso le pondré un nombre que se me va a relacionar con el nombre de mi proyecto. Dado que la integración con Jira es a nivel de proyecto, es decir, por cada proyecto que yo tenga en Q-Test Manager, debo realizar una conexión a un proyecto en Jira. Por ser a nivel de proyecto, el usuario y la contraseña que pongamos en esta configuración, debe tener los permisos indicados para poder acceder al proyecto en Jira y además poder crear el Issue tipo Book que posteriormente mandaremos de Q-Test hacia Jira. Nuestro siguiente parámetro es la URL del servidor. Esta URL hace referencia a la URL de Jira y debe de ser igual a una URL que está en unas configuraciones de Jira, las cuales encontramos en Jira. Administración, nuestro ítem de engranaje en Jira en la parte superior. Luego buscamos el ítem del sistema, System. Y la URL que debemos llevar a ese parámetro de server URL debe de ser la misma que aparezca en este ítem en Jira. Web URL debe de ser la URL que se maneja a nivel empresarial. En mi caso, viene a ser la misma. Aquí ya usaremos lo que es el usuario y la contraseña del usuario que nos va a permitir ver los proyectos que deseamos ver desde Q-Test. Teniendo todos los parámetros correctamente, vamos a probar la conexión con el botón de Test Jira Connection. Este mensaje es el esperado, es una conexión exitosa. Posteriormente, entonces, guardamos la configuración. Guardada la configuración nos redirige a la configuración de cada uno de los ítems que podemos importar de Jira y al cual podemos también conectar la parte de Efectos. Vamos entonces a realizar la configuración de importar los ítems que son de tipo requerimientos y los que son de tipo release. Cuando importamos, cuando hacemos integración de release, serán los ítems que alimentarán la parte del plan de pruebas de Splan, nuestra pestaña de Splan. Es en esta parte donde vamos a importar, dependiendo de nuestro proyecto en Jira, sean release o sean sprints. En este caso vamos a conectarnos con un proyecto de tipo Scrum, lo que nos va a permitir entonces traernos unos ítems que previamente están configurados en Jira, los cuales son los sprints. Le damos OK y en este punto queda la relación que acabamos de dar. Vamos a realizar una configuración posterior, dándole clic a la llave inglesa, donde nos permite entonces elegir qué sprint traernos. Normalmente, pues esta es la elección del proyecto, dependiendo de lo que necesitemos para el caso del demo, vamos entonces a traernos los tres tipos de estado que tenga el sprint. Como pueden ver, esta otra opción es recomendada, nos va a permitir tener la conexión a tiempo real. Le damos OK. Le damos salvar y activar por cada una de las configuraciones que hacemos. En este caso, la advertencia que nos está saliendo es que la integración con Jira requiere que realicemos la configuración para hacer la integración de los defectos o los buques de Jira. Vamos entonces a configurar también la parte de los defectos. Entonces agregamos el tipo de defecto, vamos a elegir nuestro proyecto y vamos a relacionarnos con un tipo de issue de Jira. Si vamos a mandar un defecto, la relación más coherente aquí sería elegir la parte de book, pero si como proyecto se elige otro tipo de issue de Jira para recibir los buques, ya es selección del proyecto. En la parte de configuración ya del tipo de defecto relacionado con Jira, podemos encontrar entonces qué campos vamos a relacionar con la parte de Jira. Es decir, qué campos de Jira queremos tener en nuestra descripción de defectos. En este caso vamos a dejarlos que están por defecto. Para aprovechar que estamos en la configuración, vamos entonces también a realizar la configuración para importar los requerimientos. Para activar los requerimientos, también para configurarlos, vamos a activar también esta característica para poder que nos permita realizar las configuraciones. En este caso vamos entonces a agregar un tipo de requerimiento. Como pueden ver, ya al haber relacionado el defecto con un proyecto en específico en Jira, las siguientes configuraciones van a tener ya elegido este proyecto. Ya elegido el proyecto y confirmado por nosotros, vamos a elegir el tipo de issue que va a ser relacionado a los requerimientos. En mi caso vamos a traer para el proyecto que tenemos en Jira, vamos a traer entonces los que son de tipo history. Ya he agregado el tipo de issue, vamos a la configuración, el cual nos indica la llave inglesa. Esta configuración es una configuración que nos permite estructurar los requerimientos que vamos a traer desde Jira. Para el demo, vamos a dejar estos campos en blanco para que veamos posteriormente la diferencia de traernos por defecto los requerimientos o hacerle la configuración para estructurarlos por carpetas o módulos. No nos podemos olvidar de salvar y activar. Refrescamos la configuración. En este momento seguimos sin ningún ítem en la pestaña de test plan y requerimientos. Pero cuando volvemos a la configuración de Jira, podemos ir trayendo nuestros ítems dándole clic al botón de Jira Data. O a la opción que se encuentre en el renglón agregado que nos indica también que va a obtener los ítems. El cuadro de diálogo que sale nos indica que se trajo cinco de los ítems a los cuales hicimos relación. Vamos a aprovechar y vamos a traernos los otros ítems que vienen a ser los requerimientos, los cuales son los que también se importan de Jira. En este caso nos indica que van a llegar de Jira 16 ítems. Los defectos son ítems que se configuran desde QTES hacia Jira. Entonces, eso no los importamos. Guardamos, cerramos y veamos los resultados. En la pestaña de test plan vamos a encontrar cinco sprints configurados. Si vemos la comparación en Jira, en nuestro proyecto, vamos a ver en el backlog el sprint 1, el sprint 2, 3, 4 y 5. Las otras, ahí en el backlog, historias de usuario que aún no se han programado. Entonces, ahí vemos nuestra relación. Y en la pestaña requerimientos, se nos hace por defecto una carpeta, un módulo que hace referencia a los ítems importados desde Jira. Como pueden ver, como no se hizo ninguna otra configuración, se nos muestra una lista de todos los requerimientos importados. Si queremos verlos comparados con el Jira, vamos a ver aquí, inicio de sesión, cierre de sesión, perfil de usuario. Y aquí los vamos a ir viendo. Inicio de sesión, cierre de sesión, perfil de usuario. Entonces, aquí estarían todos nuestros ítems de tipo history. Estos ítems van a traer información desde Jira, las cuales no nos permitirá editar desde QTest. Pero será información que editada en Jira, posteriormente se verá actualizada en QTest. Tenemos también los ítems que podemos editar desde QTest para poder comenzar con nuestro proceso. Ahora, la diferencia que les quiero mostrar en la configuración de requerimientos es poder ver de manera estructurada los requerimientos importados desde Jira. Es decir, ver dentro de este módulo hasta máximo dos niveles de carpetas que nos permita estructurar mejor la información. Para ver el cambio, voy entonces a eliminar los datos importados. Vamos a ir nuevamente a la configuración de Jira. Y vamos a realizar la configuración en la integración de requerimientos. Le damos a la llave inglesa que nos indica la configuración. Y es aquí donde yo les digo que se puede configurar hasta dos niveles de carpetas. En este caso, vamos a traer los sprints en el nivel 1. Y en segundo nivel vamos a traer el startup. Además de configurar por módulos, podemos también traernos de Jira otra información diferente a la que trae por defecto. Podemos traer información como la prioridad que tenga, como la épica a la que está tiene asignada, como el sprint al que está asignada. Después de realizar esta configuración, damos OK. Salvamos y activamos. Y obtenemos los datos desde Jira. Como pueden ver, nos van a traer los mismos 16 ítems que nos traen la primera orden de importar. Para importar, le damos OK. Y vamos a ver los resultados en la pestaña de requerimientos. Vamos a refrescar. Para darle velocidad. Y aquí está nuevamente nuestro módulo de issues importados desde Jira. Y ya en este momento vamos a poder observar los requerimientos en estructura de carpetas. Con los ítems dados. Entramos al issue. Y vamos a ver los ítems que asignamos. Los demás campos que solicitamos de traje de Jira. Con el sprint, la prioridad y la épica a la que está asignada. Ahora, si estamos conectados en tiempo real, la idea es que cada cambio que se realice en Jira sea visualizado en Yankee. Por ejemplo, agregar un nuevo sprint debe verse en el plan de pruebas. Si en la parte final vamos a agregar un nuevo sprint, que sería nuestro sprint 6. Vamos a ver posteriormente cómo se agrega en el plan de pruebas. Si en lugar de hacer cambios en los release o sprint, los cambios son en los requerimientos, también podemos visualizarlo en tiempo real. Ahora, ¿cómo sería el cambio? Vamos a ver que en el sprint 1, uno de nuestros requerimientos está en progreso. Ese sprint 1 está activo. Lo vemos acá, este inicio de sesión. Como lo pueden observar, su estatus es en progreso. Pero, si yo lo cambio a hecho, vamos a poder observar el cambio, luego posteriormente en QtDs. Como pueden ver, aquí cambió a la siguiente carpeta, que sería Done, Inicio de Sesión. Voy a refrescar la página para poder observarlo en los campos, que a veces demora un poquito. Pero, como pueden ver, el estatus de Inicio de Sesión también ha cambiado. Este sería el ejemplo para importar release e importar requerimientos desde Jira. Ahora, para la parte de defectos, vamos a utilizar otro proyecto que ya viene posteriormente, ya viene previamente, con pruebas ejecutadas, con resultados. Que podemos utilizar para la demostración de la parte de books. Les voy a mostrar que este proyecto está previamente configurado también con Jira. Por ende, vamos entonces a poder reportar un book como, por ejemplo, este issue que lo tenemos con un estado bloqueado. Acá, por ejemplo, ya tenemos un book reportado. Es un book que actualmente en el proyecto está en progreso. Dándole clic al enlace que nos da Q-Test, podemos observarlo en el proyecto, en estado en progreso. Y nos puede mostrar los enlaces a los que hace referencia, en este caso, a un caso de prueba con el estado de bloques. Como ese caso de prueba lo tenemos también relacionado a un requerimiento que viene desde Jira. También nos muestra su relación o su link a la respectiva historia del usuario. Y acá volvemos a ver los links en los casos de pruebas relacionados y del book que tenemos. Para que veamos cómo realizamos uno nuevo, podemos correr un nuevo test, pero esta vez le podemos usar el estado de fallido para nuestro demo. Entonces, aquí, por obvias razones, vamos entonces a registrar un nuevo book, el cual no lo permite registrar en la columna donde nos aparece nuestro icono de book o de efecto. Dando clic en esta opción, tenemos dos opciones. O nos podemos linkear a un ID o un defecto ya dado como el que les acabo de mostrar que ya exista en Jira. O podemos crear uno nuevo. Creando uno nuevo, nos muestra cómo estamos enlazados a un proyecto, le decimos agregar y nos da la opción, como si estuviéramos creando, como si estuviéramos en Jira. Esto sería un demo para nuestro book. Podemos darle cualquier otra información en los campos que nos solicite Jira y le damos Crear. Nuestro book queda creado en Jira para poder ser asignado y gestionado debidamente. Cuando cerramos, en este caso no le dimos ninguna otra configuración, solo faltaría pues que lo planeen en un sprint o que le hagan su debido proceso. Cuando cerramos la pestaña que nos abrió la opción, se nos vuelve a activar la página de Qtest y así registraríamos nuestro book. Cuando nuestro book empieza a ser gestionado, se empieza, se puede empezar a mover normal, en Jira, como cualquier otro historio. Queda así entonces la conexión con nuestros tres tipos de issues de Jira con Qtest. Hasta la próxima, muchas gracias.